Adelante, Enrique Vázquez. Cecia, qué gusto saludarle, igual a los televidentes y oyentes, así es. Y producto de esta actividad que se está desarrollando, donde de verdad hay talento, donde de verdad se demuestra la cultura, el arte, eso que debemos tener más los hondureños, producto de esta situación hay varias calles en Comayagüela que están cerradas. Me acompaña Miguel Contreras. ¿Cuáles son las calles que están cerradas? Porque hay gente que va escuchando la radio, que está en casa, para que nos vaya a venir a este sector, porque obviamente le va a pegar dolor de cabeza el tráfico. Sí, por supuesto, y gracias por estar con nosotros. La verdad, emocionados, es un día lleno de actividad. Y bueno, las calles que tenemos cerradas son la segunda avenida, que es la calle Real, y la tercera avenida, que es el lado de la Inmaculada Concepción. Ahora, tenemos rutas también alternas en la primera avenida, eso hacia el centro, y también la cuarta avenida que va hacia el aeropuerto. Y si no es necesario pasar por la zona, pues buscar rutas alternas. Pero eso sí, la invitación está para todos, para que venga hoy día, son 12 horas de actividad cultural. ¿De qué va a disfrutar la gente? Vemos que hay todo un escenario totalmente listo, varias actividades. Menciónale un poco a la gente de lo que hay, para que puedan llegar en familia y disfrutar de las mismas. Sí, por supuesto, es un evento familiar, un evento cultural. Realmente lo que queremos es que, si la gente no conoce, pues que venga, es la oportunidad de conocer. Y si conoce, pues que lo retome nuevamente. Realmente es un espacio donde hay mucha historia, hay muchos artistas nacionales que vamos a estar hoy presentando. Tenemos más de seis bandas hondureñas, netamente hondureñas, que nos van a estar acompañando a un escenario espectacular. Además de eso, tenemos mucha seguridad, y eso queremos enfatizar. Tenemos mucha seguridad, más de 150 efectivos entre policía militar, nacional, municipal, y también con la seguridad privada que los tenemos alrededor. Y estacionamientos. Tenemos estacionamientos, tenemos todo lo que es la calle Real, y van a estar movilidad urbana junto a nosotros. Muchísimas gracias, estimado. Y bueno, para concluir el contacto, voy a cerrar aquí, venga por acá mi querido Alan, que es quien me acompaña en cámara. Mire, se llama el segundo festival de cultura y arte, precisamente por esto. Si usted viene, va a poder disfrutar de este tipo de cuadros que son cultura, que son arte. Realmente, recordemos que aquí frente donde está el evento está la Escuela de Bellas Artes, la Universidad Nacional Autónoma de Arte, y bueno, todas estas actividades, caminar en familia, disfrutar, es parte de lo que usted puede venir y disfrutar este día junto a su familia. Son 12 horas, 12 horas que va a durar este festival, así que la invitamos a que lo haga. Junto a Alan Velázquez, desde aquí, desde Comayagüela, nos vamos a una breve pausa comercial. No le cambie, porque ya regresamos con más información en HCH Televisión Digital.